Vamos a ver. Unidades para medir ángulos. Vamos a dar tres. La primera es el grado que tú has visto de toda la vida. Una vuelta, una circunferencia, tiene 360 grados. ¿Vale? Entonces tenemos una circunferencia que tiene 360 grados, un ángulo ya no sabes cuál es, la mitad de una circunferencia, 180 grados, y un ángulo recto es un cuarto, son 90 grados. ¿Vale? Pero a uno no le gustaba. Esto en la calculadora son grados de gris, del ingrés de gris. Grado. A uno no le gustaba. ¿Qué recto fueron 90 grados? Y dijo, no. No me gusta. Entonces me voy a inventar los grados. Que viene en la calculadora como grados. Como si fueran grados, pero no son grados. En los grados, una vuelta son 400 grados. Y un ángulo recto son 100 grados. ¿Vale? Entonces con eso podemos rellenar la primera parte de la tabla. Porque si tú sabes, a ver cómo les ponemos para distinguirlo. Aquí le han puesto G, ¿no? Puedo ponerle aquí G. G, G. Podemos hacerlo todo con regla de 3. ¿Vale? Si 90 grados sesadecimales son 100 grados. Entonces 30 grados serán X. Y aquí sería 30 grados por 100 grados. ¿Te la han enseñado con regla de 3 o cómo te la han enseñado? Sí, me dijeron que impresioné que la palabra es una suplica que le han enseñado. Hay una cosa que se llama lentilla también. Sí, pero no puede pasar. Ponte gafo. Fácil, ¿no? Por ejemplo, 45 grados. Pues si 90 grados sesadecimales son 100 grados. En 45 grados son X. Entonces X sería 45 grados por 100 partido de 90. 50 grados. ¿Vale? Esa tabla ya la tienes rellena. Pero luego llegó otro más chulo. Tienes que tomar apuntes. Y yo te explico algo para que lo apuntes. Porque si no, luego se te olvida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!